En la granja de mi padre viven muchos animales Tiene vacas, tiene cerdos, tiene ovejas y paisanes Y aquel gallo que cantaba, que era el dueño del corral No te cuento como estaba, bien guisado por mamá También tiene un buen caballo, que me escucha cuando le hablo Me dejaste, le he contado, y él me mira muy callado Y los tres gacos que tiene, a él le adoran y le quieren Que le importa a mi padre, que no cace ni una liebre Solo quiero respirar, ya me quité el disfraz Solo quiero respirar, del aire puro al despertar Solo quiero respirar, del aire puro al despertar Después de años muy perdido, volví a casa tan hundido Que en la granja de mi padre, reencontré al hombre sencillo Ha llegado ya el verano, y hay que ir a trabajar Recogiendo paja y grano, pa'l invierno hay que guardar Observé como un lagarto, un saltamonte se comía Pareció que me decía, oye amigo, así es la vida En la granja de mi padre, viven muchos animales Vacas, cerdos y paisanes, todos juntos, tan normales Solo quiero respirar, ya me quité el disfraz Solo quiero respirar, del aire puro al despertar Y esos que llaman, donde están, carneada va mamá Es que no vuelve para, te gritar, saltar y llorar Unas salvas Unas salvas Unas salvas Oye Juan, ¿cuándo volviste chico? ¿Te acuerdas de chaval? Siempre nos decías que te irías para no volver jamás Eh Juan, ¿te acuerdas de chaval? Siempre nos decías que te irías para no volver jamás 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 Solo quiero respirar Y a mí me voy a disfrutar Solo quiero respirar Del aire puro al despertar Solo quiero respirar Y a mí me voy a disfrutar Solo quiero respirar Del aire puro al despertar Del aire puro al despertar Del aire puro al despertar